Muy buenas tardes mi gente, feliz viernes, aquí me encuentro dentro de la farmacia de CVS Me voy a estar realizando algunas ofertitas que nos van a quedar por un super precio Así que mi gente acompáñenme y pues no se diga más, empecemos a cuponear Voy a comenzar con la oferta esta, de este jabón, de la marca Conex Estos están a $9.29, compra uno y el segundo al 50% de descuento Cuando compramos dos nos regresan $4 en un extra box Para esto yo voy a estar utilizando cupón de 3 y bota me va a estar regresando $3 Total $13.93 menos 3 del cupón A mi me toca pagar $10.93 pero me van a regresar un extra box de 4 y bota me va a regresar 3 Dejándomelos por $3.93 o a $1.96 cada uno Bueno mi gente, con recibo en mano no hay engaño Aquí está mi recibo, aquí está lo que me regresó y bota Y lo que me regresaron La siguiente que me voy a estar llevando van a ser los Shia Monsters Estos están a $9.99 Cuando gastamos $20 nos regresan $10 en un extra box Para esto voy a estar utilizando este cupón de 3 Más aparte y bota me va a estar regresando $3.50 Total $19.98 menos 3 del cupón A mi me va a tocar pagar $16.98 Pero me van a regresar $10 en extra box Y bota me va a regresar $3.50 Dejándome esta compra por $3.48 Si lo dividimos entre 2 a $1.74 cada uno Bueno mi gente, aquí les dejo mi recibo Aquí están, vean Y aquí está lo que me estuvo regresando Y bota también Me voy a estar realizando estas Estas no están dando nada Mi gente, no están regresando nada Pero yo me los voy a estar llevando Estos están a $9.99 No regresa nada Me los llevo porque ya los tengo de encargo Para esto yo voy a estar utilizando Este cupón de un tinte gratis Y voy a estar utilizando también Este cupón que me va a estar descontando $8.99 Así que $19.98 por 2 Menos $17.99 en cupones A mi me quedan por $1.99 O a $0.99 cada uno Como les digo, no regresa nada Simplemente porque están quedando por un super precio Me voy a estar llevando los dos Estos están a $5.29 Compra dos y nos regresan $5 en un extra box Yo me voy a estar llevando tres Porque quiero utilizar este cupón de tres Of en quince en do Pero están, la oferta es compra dos Así que para esto yo voy a estar utilizando Tres cupones de dos dólares Total $15.87 Menos nueve en cupones A mi me toca pagar $6.87 Me van a regresar $5 en extra box Dejándome esta compra por $1.87 Si la dividimos entre tres A 62 centavitos cada uno Y pues aquí les dejo mi recibo Pensé que Fetch me iba a dar algo Pero nomás me dio unos centavitos Así que por eso no les dije Con el reembolso de Fetch Porque a mi solo unos centavitos Me estuvo dando Pero aquí está lo que me regresó CVS Bueno mi gente Gracias por acompañarme Gracias por llegar hasta el final Por lo pronto yo me despido Pero recuerden que nos vemos En el próximo video ¡Gracias por ver el video!